¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Pégale un tiro! ¡Suelta el arma insensato! Vale, vale. Escucha, vamos a tranquilizarnos, ¿eh? ¿Vale? Eso es. Tranquila. ¿Qué trama hay, morenos? Enseñad la etiqueta, Jerry. Va a darme una etiqueta. Va a darme una etiqueta. Dale, cojo la etiqueta del pantalón. Estamos buscando al tío que ha perdido esto, ¿vale? Por el poder de Grayskull, no puedo daros el nombre de ninguno de mis clientes. ¿No podías hacer una excepción? ¡Cabo en la leche! Vale, mira, mira, escucha, escúchame, ¿vale? Hace un par de días despertamos en una isla desierta, ¿vale? Los tres. Despertamos en una isla desierta. ¡Batman! Los tres. ¿Me estás escuchando? ¡Batman! Despertamos los tres disfrazados de militares, ¿vale? ¡Batman! Y... ¡Nana! Y en... ¡Nana! Los trajes tenían esta etiqueta, ¿vale? ¡Batman! Oye, mira, sé que no tienes ningún motivo para ayudarnos, pero tampoco tienes ningún motivo para no ayudarnos. Así que ayúdanos. Alturrón. No solemos vender este tipo de cosas, pero el tipo que lo hizo dijo que pagaría con créditos de la galaxia. Sobre todo no quería que se supiera nada y yo no pregunté. ¿Y por qué aquí? He visto cosas que jamás creeríais. Hace un par de años me picó una serpiente y después de cinco días de intenso dolor, la serpiente murió. El tipo al que buscáis se llama Armando Edificios. ¿Es un pájaro? ¿Un avión? ¿No? ¿Es actor? Puedes darnos su dirección y así vamos a hacer una visita. Mira, no sé qué te habrá hecho ese tío, pero si te ha dejado con estos dos padaguan, mereces una explicación. Ya. Oye, ¿puedes darme también ese parche? Gracias. Es para los jóvenes, ¿sabes? Vámonos. Larga vida y prosperidad. Nos llevamos a la pan, ¿eh? Digno, vas a ligar con ella. Venga, tira. Digno, vas a ligar con ella. Digno, vas a ligar con ella. ¡Gracias! Supongo que esto es el final del camino. ¡Ya está! ¡Me rindo! ¡No puedo más! ¡Que nos mate ya! ¿Qué es eso? ¡Tú da la idea! ¡No te jode! ¡Me duele el culo y estoy cansado de correr! ¡Ya nada me importa! He pasado mucho tiempo buscándolos. Conozco todos vuestros secretos. Conozco todas vuestras películas. Ya que estáis aquí solo queda una foto por hacer. Quiero un autógrafo, bien. Tú eres el primero. Bueno, luego. ¿Entonces no va a matarnos por haberle robado el coche a su compañero? Ah, sí. Esto sí, esto sí, también. ¡No me casas! No, Luis. Vamos a ver. No nos precipitemos, Grandullón. Vamos a ver. Seguro que hay algo que se pueda hacer para que se pueda solucionar esto, ¿no? Mira, yo te firmo el autógrafo. Ven conmigo, Grandullón. Te lo firmo. ¿Para qué lo quieres? ¿Tienes hijos? Escucha, escucha. Ahora tú vas por detrás. Le das en la nuca y le noqueas, ¿vale? Llevarme otro tiro en el culo y una mierda. Noquéalo tú. Que no, que yo no puedo, que yo tengo el ojo jodido, ¿no lo ves? Sí, tú todo lo que pones son excusas, todo lo que pones son excusas. Me cago en la leche, que no son excusas, que tú eres más ágil, coño. Vale, mira, ¿sabes qué? ¿Qué paso? ¿Qué paso de discutir contigo? Que te den por el culo, prefiero morir antes. No, mejor, que te mueras tú antes. ¿Qué cosa? Eso prefiero yo, morirme yo. Pues eso, muérete, muérete. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Morirte antes, pero te tenías que haber muerto en la isla. Te tenías que haber muerto ahí. Tú todos los soluciones igual. Todos los soluciones igual. Siempre enfadado. Cállate, cállate, se nos van a matar aún. Chicos, chicos, ya, ya. Ya está todo solucionado. Sí. Le he devuelto las llaves del coche y ya está. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Bueno, no, no, ha dicho que todas estas cosas de la persecución, que le ha dado una idea para un medio metraje, que bueno, que... ¡Eh! Buena idea, buena idea. Sí, sí. Ha dicho que si este y yo, pues que si estamos como protagonistas en su corto, lo que sea eso, pues que nos perdona la vida. ¿Y nos paga? Las dietas. Sí. El mundo del cine es una mafia. Ya. No es por corta de rollo, chicos, pero podemos irnos de aquí, por favor. Sí. Sí, aún tenemos una misita que hacer. Vámonos. Adiós. Adiós. Sí. ¡Joder! Vale, esta es. ¿Y ahora qué? Ah, vale, pues mira, llamamos al telefonillo y decimos que somos de Telepisa. No, 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 espera, espera. ¡Ven aquí, idiota! ¡Ven, ven, ven! ¡Joder! ¡No lo has visto, eh! ¿No has visto que el telefonillo tiene una cámara? ¿No has visto que estaba la puerta abierta? ¿Qué ibas a decir? Somos de Telepisa, venimos a pagar una paliza gratis, ¿o qué? ¡No! ¡Joder! ¡No! Espera, Jerry. No vuelvas a hacerlo. Bien hecho. Vale. Escuchadme. Este es el plan. Yo estaré enfrente vigilando. Mientras tanto quiero que Harry se sitúe a un lado de la casa y Dean al otro lado. El tipo seguramente baje a comprar el pan o a devolver alguna película al videoclub o algo así. Entonces en ese momento quiero que Harry se cruce con él y le robe las llaves. Así, sin levantar sospechas. Esas llaves se las pasa a Dean. Mientras tanto yo cruzo la calle y cojo esa llave. Y así entramos los tres en la casa sin levantar sospechas. Y no, la abuela no tiene nada que ver con el plan. ¿Entendido? Perfectamente, eso es. Si me gusta. Venga. ¡A por ahí! ¡Es ese! ¿Qué? ¡No! ¿Puedo poner el tío que me has encontrado? Esta gente es súper normal, macho. Es súper normal. Freddy Children Br tinggal Mrs. lo le Entonces Esimb Relay 3 Y No El Lo El Pero El Lo . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!